Tienen todo el derecho a apelar, aquí no hay ningún asidero, pero como estas cosas son políticas, aquí uno nunca sabe lo que puede hacer en un país. Porque cuando la política entra en la justicia, la justicia sale por la ventana. ¿Debería ser Jerónimo? ¿Usted habría pagado? ¿Yo? ¿Qué voy a pagar? ¿Debería ser Jerónimo? El que dice eso, eso es parte del show, el que dice eso lo tengo que demandar. Dígame quién es y yo lo demando con mucho gusto.